Matrimillas es una cosa que existe, nosotros también cuando empezamos a entrar en el proyecto nos fuimos enterando y existe no solo en Argentina sino en América Latina y de hecho uno de los grupos de los cuales los guionistas se nutrían también en parte de, hay un grupo creo que no sé si en Colombia o en Venezuela que tiene como un Facebook de Matrimillas y qué sé yo, básicamente son créditos a favor y en contra que uno va sumando adentro de una pareja. Esos créditos se les dice millas un poco en referencia a las aerolíneas o las tarjetas de crédito donde juntás y en algún momento acumulas algo y cambias. Lo divertido me parece que cuando encontramos este proyecto un poco lo divertido me parece era esta idea de que eso genera como una especie de mercantilización adentro de la relación, o sea las cosas tienen un valor específico y son moneda de cambio. Entonces, bueno hago esto, no tanto porque quiero hacerle un bien al otro sino porque quiero tener una ventaja y eso era un potencial muy divertido para una comedia, una pareja. En el caso de Belén, parecida que es la que se hace cargo de todo, la que sabe la agenda, la que maneja horario, rutinas diarias. ¿Hay un poco una sensación de que Belén lo pone a técnico en el rol de otro disco más, en ese vínculo que tendría que sacar? Sí, 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 tal cual. Bueno, ella es como la que manda todo, la rutina de la casa, los chicos, hasta la rutina de él y por ahí tampoco le da el espacio a Fede para poder también él tener un espacio de una decisión propia, digamos. Y bueno, como que también los chicos están en una etapa donde los chicos crecieron y están como en la pareja otra vez tratando de reencontrarse y no se reencuentran y Belén lo está sintiendo porque ya los nenes cuando crecen tenés menos, te podés meter menos en la vida de ellos o tienen otra rutina. Y la encontró en un momento perfecto cuando, bueno, yo vi la película ayer entera y cuando van a la cena y la ven a la hermana chapándose y se ven como, viste, no lo puedo creer, Belén, como que está pasando, viste, o sea, ¿qué pasó? Claro, que era una pareja que se llevaba muy mal. Y me parece que lo que la trajo fue este momento justo, el momento justo de que la estaba pasando, quería un cambio ella y quería ver a dónde lo encontraba. ¿Con qué cosas ustedes en su vida particulares suman millas y con cuáles restan? No sé, ¿están en el grupo WhatsApp de papis? ¿Con qué cosas con sus hijos decís, che, acá yo, de raza, y acá me voy a su suelo? Y yo sumo millas a lo loco. Te banco, te banco a morir. Y yo a lo loco, a lo loco, todo así, todo, ta, 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 después así no me siento culpable cuando, no sé, me voy a comer con mis amigas. Entonces, más que, a mí me pasa, ¿no? Pero más que en el matrimonio, porque en el matrimonio la verdad es que el hombre y la mujer cambiaron tanto y que ahora es otro tipo de relación que tiene la mujer con el hombre, ¿viste? A mi casa, por lo menos, ¿viste? 50-50, May se ocupa y yo me ocupo, digo, los dos cambiamos pañales, los dos, como que no hay, ¿viste? Él se levanta a la noche, yo también, digo, no hay como esa discusión de hoy yo lo hago, no lo hago y hay como más charla, ¿no? Pero me pasa mucho en lo que, la madre, ¿viste? Sentís culpa, me pasa más con mis hijos, como madre, ¿viste? Me decís, ay, no, no estoy tomando, no tengo tanto tiempo con ellos y por ahí estuviste todo el tiempo con ellos. Yo sumo, yo me levanto muy temprano y siempre, salgo cuando estoy grabando en horarios muy tempranos, siempre hago todos los pools posibles, llevo a las chicas, llevo a otros chicos. Y bueno, voy juntando, porque también está el pool millas, voy juntando millas de todos los otros padres que les voy a llevar. Les voy a hacer el pool para cuando yo grabo que lo hagan ellos. Yo hago muchos desayunos y, no, bueno, obviamente en el chat de padres estoy, en todos. Pero un poco también, como decía Lu, los roles también ya han cambiado mucho. Me parece que, pero bueno, pero después también resto, resto, ¿no? Resto un montón. Me encantará. Estoy en equilibrio, creo que estoy en equilibrio. Por favor. Es una película light, tranquila, es una comedia romántica, linda, dulce. Y bueno, tiene un final que uno no se espera tampoco y, bueno, que es la vida, ¿no? Es como vos decís un poco, que viéndola te sentiste identificada. Creo que muchas parejas se van a sentir identificadas. Es una película muy, muy dulce para ver. Los conflictos son sumamente identificables y muy rápido. Y a cualquiera que haya estado en pareja, más allá de tener una familia o no, más allá de tener hijos, la convivencia en la pareja, en cualquier pareja, me parece que puede reconocer estas pequeñas negociaciones y mini conflictos que hay. Y me parece que era un buen material para hacer humor y salió una comedia re linda. Y Luisana está genial, es encantadora, así que creo que no se la pueden perder. Gracias por ver el video.